Otros temas, mucha atención porque en Perú los relaves mineros en varias zonas del país podrían desencadenar en contaminación en el agua. Hay preocupación por supuesto por este tema. Jaime Herrera, ¿qué es lo último? Muchas gracias por el pase. Nos encontramos ahora en Tambora, que hemos llegado aquí para conocer lo que está ocurriendo. Exactamente ahí, a mi derecha, se encuentra la empresa minera Coricancha, de la empresa NIRSAR. Esta planta minera tiene lo que podemos apreciar de color anaranjado y negro, sus plantas de tratamiento de residuos. Un promedio de 500.000 toneladas de residuos químicos, producto de la explotación, productos contaminados, envenenados, que tienen bastante cerca al río Rimac. Río que deberse un desborde o tal vez un derrumbe, producto de las últimas fuertes lluvias o de un movimiento sísmico, se vería contaminado, afectado. Este río, cabe precisar, abastece de agua a 10 millones de habitantes de Lima. Este abastece a las principales fuentes y canales de tratamiento de agua potable para la capital del Perú. O sea, el posible envenenamiento con estos residuos venenosos del río Rimac generaría problemas de la salud de miles de personas, de millones de personas, pero además podría generar el desabastecimiento de líquido o elemento por muchos meses. Despreocupación que ha sido dada por muchos sectores como el Colegio Médico, como los mismos trabajadores del Servicio de Agua Potable de Lima y de otros organismos, así como políticos, que piden al Estado intervención inmediata. Con esta información, volvemos a estudios. Gracias Jaime. Vamos entonces a ver qué es lo que sigue ocurriendo allí en el... Gracias.